Bendiciones, que Dios les bendiga. En esta oportunidad nosotros vamos a enseñarles a hacer un agua de rosas y también aceite de rosas blancas. Bueno, sabiendo todas las propiedades que tiene para nuestra piel. Para el agua de rosas nosotros simplemente vamos a deshojar rápidamente lo que serían las rosas, ¿no? Como lo hemos hecho aquí. Simplemente estas... Para el agua de rosas no se necesitan más que dos ingredientes sencillos. Agua destilada, caliente, ¿no? En la cual nosotros vamos a sumergir simplemente los pétalos de agua como lo hemos hecho aquí. Si ustedes pueden observarlo, pueden ver ahí los pétalos. Y para que suelten, como es de rosa blanca, ustedes van a ver que el agua está tornada un poco amarillita. Es una rosa blanca que tiene un aroma de limón, ¿no? Que Dios bendiga a todas las personas que están viendo este hermoso video. Ya que nosotros debemos cuidar el templo de Dios, ¿no? Y la piel también es cuidar muy importante. El agua de rosas se pone directamente al rostro. La vamos a vaciar en una botellita que ahorita la tenemos aquí. Una vez que enfríe. En este caso, esta infusión del agua de rosas blancas, ¿no? Y para hacer aceite en este sentido nosotros vamos a utilizar lo que sería aceite de oliva, ¿no? Que es un aceite muy precioso. Ahí está extra virgen, ¿no? El aceite de oliva y lo vamos a mezclar en un frasquito de cristal. Que ya lo tenemos listo. En este sentido, aquí está el frasquito de cristal. Con pétalos de rosa cortados, ¿no? A ver, ahorita les mostramos cómo lo hemos hecho. Listo. Entonces ya hemos llenado el frasquito de cristal con todos los pétalos de rosa que habíamos cortado. Ahí estamos teniendo las rosas blancas. Y vamos a llenar el frasquito con aceite de oliva. Si ustedes pueden ver, nosotros ya hemos echado el aceite de oliva dentro del frasquito y lo vamos a tapar. Y simplemente esto lo dejamos reposar. Vamos a dejar reposar este aceite de rosas por 21 días y después vamos a filtrar las rosas, ¿no? No nos olvidemos, además, amados... No nos olvidemos, amados, que Jesús, el Rey de Reyes, viene pronto. Y que el Señor nos ha mandado a esforzarnos en este tiempo, ¿no? Porque el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios les bendiga, Dios les guarde y paz de Dios. Muchas bendiciones desde La Paz Bolivia.